¿Ves qué te cuentan? ¿Ves? ¿Ai te guardián la vida? ¿Ai te guardián la vida? ¡Ay, a tu papá! ¿No te guardián la vida? ¿Qué es eso? ¡Tres, te guardián! No hay que manía sin un raso Vé, no hay que manía sin un raso Vé, no soy 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!